Es difícil de contestar. Casi todos los relacionados con aquel caso han muerto. Recuerde la muchacha aquella que se arrojó por la ventana, la recuerdo. Era extranjera, de no sé dónde. Quizá tuviese origen italiano. Pero usted tiene también que recordar que hubo otros casos además del de Armstrong. Cassetti llevaba explotando algún tiempo el negocio de los secuestros. Usted no puede fijarse en el caso de la familia Armstrong solamente. Ah. Pero es que tenemos razones para creer que este crimen está relacionado con él. Pues no puedo recordar a nadie con esas señas complicado en el caso Armstrong, dijo el norteamericano lentamente. Claro que no intervino en él y no estoy muy enterado. Bien, continúe usted su relato, Mr. Hartman. Queda poco por decir. Yo dormía durante el día y permanecía despierto por la noche, vigilando. Nada sospechoso sucedió la primera noche. La pasada tampoco noté nada anormal, y eso que tenía mi puerta entreabierta para observar. No pasó ningún desconocido por allí. ¿Está usted seguro de eso, Mr. Hartman? Completamente seguro. Nadie subió al tren desde el exterior y nadie atravesó el pasillo procedente de los coches de atrás. Eso puedo jurarlo. ¿Podía usted ver al encargado desde su puesto de observación? Sí. Estaba sentado en aquella pequeña banqueta, casi junto a mi puerta. Abandonó alguna vez aquel asiento desde que se detuvo el tren en Binkopsi? ¿Fue esta la última estación? Oh, sí. Contestó a un par de llamadas, casi inmediatamente después de detenerse el tren. Luego pasó por delante de mí para dirigirse al coche posterior y estuvo en él como cosa de un cuarto de hora. Sonaba furiosamente el timbre y acudió corriendo. Yo salí al pasillo para ver de qué se trataba, pues me sentía un poco nervioso, pero era solamente una dama norteamericana. La buena señora armó un escándalo a propósito de no sé qué. El conductor se dirigió después a otra cabina y fue a buscar una botella de agua mineral para alguien. Luego volvió a ocupar su asiento hasta que le llamaron del otro extremo para hacer la cama a no sé quién. No creo que se hubiese ya hasta las cinco de la mañana. ¿Se quedó dormido? No lo sé. Quizás sí. Guarón jugaba automáticamente con los papeles que tenía en la mesa. Sus manos cogieron una vez más la tarjeta de Harmen. Tenga la bondad de poner aquí su dirección, dijo. Supongo que no habrá nadie que pueda confirmar la historia de su identidad. ¿Aquí en el tren? Creo que no. A menos que se preste a ello el joven McQueen. Yo le conozco bastante, porque le he visto en la oficina de su padre, en Nueva York, pero no sé si él me recordará. Lo más seguro, Monsieur Cuarón, es que tenga que cablegrafiar a Nueva York cuando lo permita la nieve. Pero esté tranquilo. No le he mentido en nada. Bien, caballeros, hasta la vista. Encantado de haberle conocido, Monsieur Cuarón. Cuarón sacó su pitillera. Quizá prefiera una pipa, dijo, ofreciéndosela. No fumo en pipa, contestó el norteamericano. Aceptó el cigarrillo y abandonó el salón. Los tres hombres se miraron unos a otros. ¿Cree usted que ha sido sincero? Preguntó el doctor Constantine. Sí, sí. Conozco al tipo. Además, es una historia que será fácil de comprobar. Un individuo bajo, moreno, con voz atiplada, repitió pensativo Monsieur Boque. Descripción que no se amolda a ninguno de los viajeros del tren, dijo pensativo Cuarón. Declaración del italiano. Y ahora, dijo Cuarón, haciendo un guiño, alegraremos el corazón a Monsieur Boque y llamaremos al italiano. Antonio Foscarelli entró en el coche comedor con paso rápido y felino. Tenía un típico rostro italiano, carilleno y moreno. Hablaba bien el francés, con solo un ligero acento. ¿Su nombre es Antonio Foscarelli? Sí, señor. Tengo entendido que está usted naturalizado ciudadano norteamericano. Sí, señor. Es mejor para mi negocio. ¿Es usted vendedor de la Ford? Sí, verá usted. Siguió una voluble exposición, al final de la cual los tres hombres quedaron enterados de los procedimientos de venta de Foscarelli, de sus viajes, de sus ingresos y de su opinión sobre los Estados Unidos. Los demás países europeos le parecían un factor casi despreciable. No había que sacarle las palabras a la fuerza, las vomitaba a chorros voluntariamente. Su rostro bonachón e infantil resplandecía de satisfacción cuando, con un último gesto elocuente, hizo una pausa y se jugó la frente con un pañuelo. Ya ven ustedes, dijo, que mi negocio es floreciente. Soy un hombre moderno. No hay secretos para mí en cuestión de ventas. ¿Lleva usted entonces en los Estados Unidos algo más de diez años? Sí, señor. Ah, como recuerdo el día en que me embarqué para América, que me parecía tan lejos. Mi madre, mi hermanita. Cuarón le cortó la oleada de recuerdos, para preguntarle, durante su estancia en los Estados Unidos, tropezó alguna vez con el difunto. Nunca, pero conozco el tipo. Oh, sí. Añadió chasqueando expresivamente los dedos. Muy respetable, muy bien trajeado, pero por dentro todo está podrido. Oh, mucho me engaño o este era un gran pillo. Le doy a usted mi opinión por lo que valga. Su opinión es muy acertada, dijo Poirou lacónicamente. Racheter a Cassetti, el secuestrador. ¿Qué le dije a usted? He aprendido a ser muy perspicaz, a leer las caras. Es necesario. Solamente en Estados Unidos le enseñan a uno la manera como hay que vender. ¿Recuerda usted el caso Armstrong? No del todo. Me parece que secuestraron a una chiquilla, una criaturita, ¿no es eso? Sí, un caso muy trágico. Esas cosas solo suceden en las grandes civilizaciones como Estados Unidos. Poirou le atajó, ¿conoció usted a algún miembro de la familia Armstrong? No, no lo creo. Aunque es posible, porque trata uno con tanta gente. Le daré a usted algunas cifras. Solamente el último año vendí, señor, tenga la bondad de ceñirse al asunto. Las manos del italiano se agitaron en gesto de disculpa. Mil perdones. Dígame usted qué hizo la noche pasada, a partir de la hora de la cena. Con mucho gusto. Permanecí en el comedor todo el tiempo que pude. Es muy divertido. Hablé con el señor norteamericano, compañero de mesa. Vende cintas para máquinas de escribir. Después volví a mi compartimento. Estaba vacío. El desgraciado, John Bull, que lo comparte conmigo había ido a atender a su amo. Al fin regresó, con la cara muy larga, como de costumbre. Casi nunca me habla, solo dice que sí y no. Raza extravagante la de los ingleses, y poco simpático. Se sentó en un rincón, muy tieso, leyendo un libro. Luego entró el encargado y nos hizo las camas. Números cuatro y cinco, murmuró Poirot. Exactamente, el último compartimento. La mía es la litera de arriba. Me acosté, fumé y leí. El inglesito tenía, según creo, dolor de muelas. Sacó un frasco de un líquido que olía muy fuerte. Luego se echó en la cama y gimió. Yo me quedé completamente dormido. Cuando me desperté, aún seguía gimiendo. ¿Sabe usted si abandonó la cabina durante la noche? No lo creo. Lo tendría que haber oído. En cuanto entra la luz del pasillo, se despierta uno automáticamente, pensando que es el registro de aduanas de alguna frontera. ¿Habla alguna vez de su amo? ¿Se expresa a veces ominosamente contra él? Le digo a usted que no habla. No es simpático. Un verdadero hueso. Dice usted que estuvo fumando. Pipa, cigarrillo o cigarros. Solamente cigarrillos. Poirot le ofreció uno, que aceptó. ¿Ha estado alguna vez en Chicago? Inquirió Monsieur Buck. Oh, sí. Una hermosa ciudad, pero conozco mejor Nueva York, Washington, Detroit. ¿Ha estado usted en los Estados Unidos? ¿No? Debe usted ir. Guarou empujó hacia él una hoja de papel. Tenga la bondad de firmar esto y poner su dirección permanente. El italiano lo hizo así. Luego se puso en pie, sonriendo como siempre. ¿Esto es todo? ¿No me necesitan para nada? Buenos días, señores. A ver si salimos pronto de la nieve. Tengo una cita en Milán. Perderé el negocio. Se alejó. Guarou miró a su amigo. Lleva mucho tiempo en Estados Unidos, dijo Monsieur Buck, y es italiano, y los italianos manejan el cuchillo. Y son muy embusteros. No me gustan los italianos. Ya se ve, dijo Poirou, con una sonrisa. Bien, quizá tenga usted razón, pero debo hacerle observar, amigo mío, que no hay absolutamente ningún indicio contra ese hombre. ¿Y qué hay de la psicología? ¿No acuchillan los italianos? Sin duda, dijo Cuarou. Especialmente en el calor de una disputa. Pero este, este es un crimen muy diferente. Tengo, amigo mío, una pequeña idea de que es un crimen cuidadosamente planeado y ejecutado. No es, como diría yo, un crimen latino. Es un crimen que indica un cerebro frío, resuelto, lleno de recursos, un cerebro anglosajón. Recogió los dos últimos pasaportes. Veamos ahora, añadió, a Miss Mary de Benham. Declaración de Miss de Benham. Cuando Mary de Benham entró en el comedor, confirmó el juicio que Poirou se había formado de ella. Iba correctamente vestida con una falda negra y una blusa gris de gusto francés, las ondas de sus oscuros cabellos parecían hechas a molde, sin un solo pelo rebelde, y sus modales, tranquilos e imperturbables, estaban a tono con sus cabellos. Se sentó frente a Poirou y Messier Vogue y los miró interrogativamente. ¿Se llama usted Mary Hermione de Benham, de 26 años de edad? Empezó preguntando Poirou. Sí, ¿inglesa? Sí, ¿quiere la bondad de escribir su dirección permanente en este pedazo de papel? Miss de Benham lo hizo así. Su letra era clara y legible. Y ahora, señorita, ¿qué tiene usted que decirnos de lo ocurrido anoche? Lamento no poder decirles nada. Me fui a dormir. ¿Le disgusta que se haya cometido un crimen en este tren? La pregunta era claramente inesperada. Los grises ojos de la joven mostraron su extrañeza. No acabo de comprenderle a usted. Sin embargo, mi pregunta ha sido sencillísima, señorita. La repetiré. ¿Está usted muy disgustada porque se haya cometido un crimen en este tren? Realmente, no había pensado en él desde ese punto de vista. La verdad es que no puedo decir que estoy afligida ni disgustada. ¿Considera usted un crimen como una cosa corriente? Es, naturalmente, algo desagradable que ocurre de vez en cuando, dijo Mary de Benham, con toda tranquilidad. Es usted muy anglosajona, señorita. Desconoce usted lo que es emoción. La joven sonrió ligeramente. Lo que pasa es que carezco de histerismo para demostrar mi sensibilidad. Por otra parte, la gente muere todos los días. Muere, sí, pero el asesinato es un poco más raro. Oh, claro. ¿Conocía usted al hombre muerto? Le vi por primera vez cuando comimos ayer aquí. ¿Y qué le pareció a usted? Apenas me fijé en él. ¿No le impresionó a usted como un personaje siniestro y repulsivo? La joven se encogió ligeramente de hombros. Realmente, no me impresionó de ninguna manera. Guarou le lanzó una penetrante mirada. Me parece que siente usted cierto desprecio por el modo que tengo de llevar mis investigaciones, dijo sonriendo. No es así, piensa usted, ¿cómo las llevaría un inglés? Un inglés se atendría únicamente a los hechos, y procedería ordenada y metódicamente como si se tratase de un negocio. Pero yo tengo mis pequeñas originalidades, señorita. Primero miro a mi sujeto, procuro formarme una idea de su carácter y formulo mis preguntas de acuerdo con él. Hace apenas un minuto interrogué a un caballero que quería exponerme sus ideas sobre todos los asuntos. Bien, pues le hice ceñirse estrictamente a un solo punto. Le obligué a contestar sí o no, esto o aquello. Luego se ha presentado usted y enseguida me he dado cuenta de que es ordenada y metódica, de que sus respuestas serían breves y precisas. Pero como la naturaleza humana es perversa, señorita, le echo a usted preguntas completamente inesperadas. Necesito saber lo que siente y lo que piensa con certeza. ¿No le agrada a usted este método? Si me lo perdona usted, le diré que me parece una pérdida de tiempo. Que a mí me agradase o no el rostro de Mr. Ratchet no parece que pueda contribuir a descubrir quién lo mató. ¿Sabe usted quién era realmente Mr. Ratchet, señorita? La joven hizo un gesto afirmativo. Mistress Hubbard lo anda diciendo a todo el mundo. ¿Y qué opina usted del asunto Armstrong? Fue completamente abominable, dijo enérgicamente la joven. Guaroula miró pensativo. ¿Viene usted de Bagdad, Miss de Benham? Sí. ¿Va usted a Londres? Sí. ¿En qué se ocupó usted en Bagdad? He sido institutriz de dos niños. ¿Regresará usted a su puesto después de estas vacaciones? No estoy segura. ¿Por qué? Bagdad no acaba de agradarme. Preferiría una ocupación en Londres, si encontrase algo que me conviniera. Comprendo. Creí que quizá fuese usted a casarse. Miss de Benham no contestó. Levantó los ojos y miró a Poirou en pleno rostro. Aquella mirada decía con toda claridad, es usted un impertinente. ¿Qué opinión tiene usted sobre la señorita con quien comparte su compartimento? ¿Mi Solson? Parece una criatura simpática y sencilla. ¿De qué color es su bata? Mary de Benham pareció asombrarse. Una especie de color café, de lana natural. Ah. Espero que podré mencionar sin indiscreción que me fijé en el color de su bata de usted en el trayecto de Epo a Estambul. Un malva pálido, según creo. Sí, así es. ¿Tiene usted alguna otra bata, señorita? ¿Una bata escarlata, por ejemplo? No, esa no es mía, contestó resuelta Miss Mary. Guarou se inclinó como un gato que va a echar la zarpa a un ratón. ¿De quién, entonces? La joven se echó un poco hacia atrás, desconcertada. No sé lo que quiere usted decir. Usted no dice, no tengo tal cosa. Usted dice, no es mío, con lo que da a entender que tal cosa pertenece a otra persona. ¿A cuál? No lo sé. Esta mañana me desperté a eso de las 5 con la sensación de que el tren llevaba parado largo tiempo. Abrí la puerta y me asomé al pasillo, pensando que quizás estuviéramos en una estación. Entonces vi a alguien con kimono escarlata al otro extremo del pasillo. ¿Y no sabe quién era? Era una mujer rubia, morena o con los cabellos grises. No lo puedo decir. Llevaba puesto un gorrito y solo vi la parte posterior de su cabeza. ¿Y la figura? Alta y delgada, me pareció, pero no estoy muy segura. El kimono estaba bordado con dragones. Sí, sí, eso es, dragones. Guardó silencio un momento. Luego murmuró para sí, no lo comprendo. Nada de esto tiene sentido. No necesito detenerla más, señorita, dijo en voz alta. La joven se puso en pie pero, ya en la puerta, titubeó un momento y volvió sobre sus pasos. La señora sueca. Miss Olson, sabe, parece algo preocupada. Dice que usted le dijo que ella fue la última persona que vio vivo a ese hombre. ¿Y cree que usted sospecha de ella por ese motivo? ¿Puedo decirle que está equivocada? Realmente, es una criatura incapaz de hacer daño a una simple mosca. La joven sonreía débilmente mientras hablaba. ¿A qué hora fue a buscar la aspirina a la cabina de Mistrés Haber? Poco después de las diez y media. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Unos cinco minutos. ¿Volvió a abandonar la cabina durante la noche? No. Guarou se volvió al doctor. ¿Pudo Rachet ser muerto a esa hora? El doctor hizo un gesto negativo. Entonces creo que puede usted tranquilizar a su amiga, señorita. Gracias, sonrió ella de pronto, con sonrisa que invitaba a la simpatía. Es como una ovejita. Se intranquiliza y bala. Dicho esto, se volvió y salió. Declaración de la doncella alemana Monsieur Vogue miró a su amigo, con curiosidad. No le comprendo del todo, Monju. ¿Cuál ha sido el objeto de su extraño interrogatorio a Miss de Benham? He tratado de encontrar una falla. ¿Una falla? Sí, en la armadura de seriedad de esa joven. Necesitaba quebrantar su sangre fría. ¿Lo logré? No lo sé, pero de lo que sí estoy convencido es de que ella no esperaba que yo abordase el asunto de aquel modo. Sospecha usted de ella, dijo lentamente Monsieur Vogue. Pero, ¿por qué? Parece una joven encantadora, y la última persona del mundo en quien yo pensaría que estuviese complicada en un crimen de esa clase. De acuerdo, dijo Constantine. Es una mujer fría, sin emociones. No apuñalaría a un hombre, pudiéndole demandar ante los tribunales. Guarou suspiró. Deben ustedes deshacerse de su obsesión de que este es un crimen no premeditado e imprevisto. En cuanto a las razones que me hacen sospechar de Miss de Benham, existen dos. Una es algo que tuve ocasión de escuchar y que ustedes no conocen todavía. Guarou contó a sus amigos el curioso intercambio de frases que había sorprendido en su viaje desde Alepo. Es curioso, ciertamente, dijo Monsieur Vogue, cuando hubo terminado. Pero necesita explicación. Si significa lo que usted supone, tanto ella como el estirado inglés están complicados en el asunto. Guarou hizo un gesto de conformidad. Pero eso es precisamente lo que los hechos no demuestran de modo alguno, dijo. Si ambos estuviesen complicados, lo que cabría esperar es que cada uno de ellos proporcionase una coartada al otro. ¿No es así? Pues nada de eso sucedido. La coartada de Miss de Benham está atestiguada por una mujer sueca a quien ella no ha visto nunca, y la del coronel Arbaznet lo está por la declaración de McQueen, el secretario del hombre muerto. No, esa solución que ustedes imaginan es demasiado sencilla. Dijo usted que había otra razón para sus sospechas, le recordó Monsieur Vogue. Guarou sonrió. Ah. Pero es solamente psicología. Yo me pregunto, ¿es posible que Miss de Benham haya planeado este crimen? Estoy convencido de que detrás de este asunto se oculta un cerebro frío, inteligente y fértil en recursos. Miss de Benham responde a esta descripción. Creo que está usted equivocado, amigo mío, replicó Monsieur Vogue. No veo motivos para tomar a esa joven inglesa por una criminal. Ya veremos, dijo Poirou, recogiendo el último pasaporte. Vamos ahora con el último nombre de nuestra lista, Hildegard Smith, doncella. Avisada por un empleado, Hildegard Smith entró en el coche comedor y se quedó en pie, respetuosamente. Guarou le indicó que se sentase. La doncella lo hizo así, entre las olas manos sobre el regazo y esperó plácidamente a que se le preguntase. Parecía una pacífica criatura, exageradamente respetuosa, quizá no muy inteligente. El método que empleó Poirou con Hildegard Smith estuvo en completo contraste con el que había empleado con Mary de Benham. Sus palabras cordiales y bondadosas acabaron de tranquilizar a la mujer. Entonces le hizo escribir su nombre y dirección y procedió a interrogarla suavemente. El interrogatorio tuvo lugar en alemán. Deseamos saber todo lo posible acerca de lo ocurrido la pasada noche, dijo. Comprendemos que no nos podrá usted dar muchos detalles sobre el crimen en sí, pero puede haber visto u oído algo que, sin significar nada para usted, quizás sea valiosísimo para nosotros. ¿Comprende? No parecía haber comprendido. Su ancho y bondadoso rostro siguió con expresión de plácida estupidez. Yo no sé nada, señor, contestó. Bien, sabe usted, por ejemplo, que su ama la mandó llamar la noche pasada? Eso sí, señor. ¿Recuerda usted la hora? No, señor. Estaba dormida cuando llegó el empleado a llamarme. Bien, bien. ¿Está usted acostumbrada a que la llamen de ese modo? Sí, señor. Mi señora necesita con frecuencia ayuda por la noche. No duerme bien. Quedamos, pues, en que recibió usted la llamada y se levantó. ¿Se puso usted una bata? No, señor. Me puse alguna ropa. No me gusta presentarme en bata ante su excelencia. Y, sin embargo, es una bata muy bonita, escarlata, ¿no es cierto? Ella le miró asombrada. Es una bata de franela, azul oscuro, señor. Ah, perdone. Ha sido una pequeña confusión por mi parte. Estábamos en que acudió usted a la llamada de Madame la princesa. ¿Y qué hizo usted cuando llegó allá? Le di un masaje y luego leí un rato en voz alta. No leo muy bien, pero su excelencia dice que lo prefiere. Por eso me llama cuando quiere dormir. Y como me había dicho que me retirara cuando estuviese dormida, cerré el libro y regresé a mi cabina. ¿Sabe usted qué hora era? No, señor. Bien, ¿cuánto tiempo estuvo usted con Madame la princesa? Una media hora, señor. Bien, continúe. Primero llevé a su excelencia otra manta de mi compartimento. Hacía mucho frío a pesar de la calefacción. Le eché una manta encima y ella me dio las buenas noches. Puse a su lado un vaso de agua mineral, apagué la luz y me retiré. ¿Y después? Nada más, señor. Regresé a mi cabina y me acosté. ¿Y no encontró usted a nadie en el pasillo? No, señor. ¿No vio usted, por ejemplo, a una señora con un kimono escarlata con dragones bordados? Sus dulzones ojos se le quedaron mirando. No, por cierto, señor. No había nadie allí, excepto el empleado. Todo el mundo dormía. ¿Pero vio usted al encargado? Sí, señor. ¿Qué estaba haciendo? Salía de uno de los compartimentos, señor. ¿Cómo? Monsieur Vogue se inclinó hacia adelante. ¿De cuál? Hildegard Smith pareció asustarse y Poirou lanzó una mirada de reproche a su amigo. Naturalmente, dijo, el encargado tiene que contestar a muchas llamadas durante la noche. ¿Recuerda usted de qué compartimento salía? De uno situado hacia la mitad del coche. Dos o tres puertas más allá del de Madame la Princesa. Ah. Tenga la bondad de contarnos exactamente cómo fue lo que sucedió. Casi tropezó conmigo, señor. Fue cuando yo regresaba de mi cabina a la de mi señora, llevando la manta. ¿Y él salió de un compartimento y casi tropezó con usted? ¿En qué dirección marchaba? Hacia mí, señor. Murmuró unas palabras de disculpa y siguió por el pasillo hacia el coche comedor. Estaba sonando un timbre, pero no creo que lo contestase, hizo una pausa y añadió. No comprendo. ¿Por qué me pregunta? Guarou se apresuró a tranquilizarla. Se trata de una mera comprobación de tiempo. Todo es cuestión de rutina. Ese pobre encargado parece haber tenido una noche muy ocupada. Primero tuvo que despertarla a usted, luego que atender a los timbres, no era el mismo encargado que me despertó, señor. Era otro. Ah, otro. ¿Y le había visto alguna otra vez? No, señor. ¿Le reconocería si le volviera a ver? Creo que sí, señor. Guarou murmuró algo al oído de Messier Bock. Este se levantó y se dirigió hacia la puerta para dar una orden. Guarou continuó su interrogatorio empleando sus maneras más amables. ¿Ha estado usted alguna vez en Estados Unidos, Frau Smith? Nunca, señor. Debe ser un hermoso país. ¿Se ha enterado usted de quién era realmente el hombre asesinado? Es el responsable de la muerte de una chiquilla. Sí, algo he oído, señor. Fue un hecho abominable, monstruoso. El buen Dios no debía permitir tales cosas. En Alemania no somos tan malvados. Asomaban lágrimas a los ojos de la mujer. Sus sentimientos maternales se revelaban impetuosos. Fue un crimen abominable, dijo gravemente Poirou. ¿Es suyo este pañuelo, Frau Smith? Añadió, sacando del bolsillo un cuadradito de batista. Hubo un momento de silencio mientras la mujer lo examinaba. No es mío, señor, dijo al fin, ligeramente a revolado el rostro. Observe usted que tiene bordada la inicial, H. Por eso creí que sería suyo. Ah, señor, este es un pañuelo de gran señora. Un pañuelo muy caro. Está bordado a mano. Cegramente, hecho en París. ¿No sabe usted de quién es? ¿Yo? Oh, no, señor. De los tres hombres que escuchaban, solamente Poirou percibió un ligero titubeo en la contestación de la mujer. Messier Bocmus citó algo en su oído, Poirou asintió y dijo, dirigiéndose a la alemana, van a venir los tres empleados de los coches cama. ¿Tendrá usted la bondad de decirme cuál es el que vio usted la noche pasada cuando volvía con la manta para la princesa? Entraron los tres hombres. Pierre Michel, el rubio y corpulento encargado del coche Atenas París, y el no menos corpulento del de Bucarest. Hildegard Smith los miró e inmediatamente movió la cabeza. No, señor, dijo. Ninguno de estos hombres es el que vi anoche, pues estos son los únicos encargados del tren. Tiene usted que estar equivocada. Estoy completamente segura, señor. Estos son todos altos y corpulentos. El que yo vi era bajo y moreno. Tenía un pequeño bigote. Y cuando me dijo, pardon, noté que su voz era como de mujer. Lo recuerdo perfectamente, señor. Resumen de las declaraciones de los viajeros. Un individuo bajo y moreno, con voz de mujer, repitió Messier Bock. Los tres encargados, así como Hildegard Smith, se habían retirado. Messier Bock hizo un gesto de desesperación. No comprendo nada, nada en absoluto. Resulta que el enemigo de que habló Rachet estuvo en el tren. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Cómo puede haberse desvanecido en el aire? Me da vueltas la cabeza. Dígame algo, amigo mío, se lo suplico. Explíqueme cómo puede ser posible lo imposible. He aquí una buena frase, dijo Poirot. Lo imposible no puede haber sucedido, luego lo imposible tiene que ser posible, a pesar de las apariencias. Explíqueme entonces brevemente qué sucedió en realidad en el tren. No soy brujo, Moncher. Soy, como usted, un hombre desconcertado. Este asunto progresa de una manera muy extraña. No progresa en absoluto. Permanece donde estaba. Guarou hizo un gesto negativo. No, eso no es cierto. Hemos avanzado. Sabemos ciertas cosas. Hemos escuchado las declaraciones de los viajeros. ¿Y qué hemos sacado en limpio? Nada en absoluto. Yo no diría eso, amigo mío. Exagero, quizás. El norteamericano Hartman y la doncella alemana, eso sí que han añadido algo a lo que sabíamos. Es decir, han hecho el asunto más ininteligible de lo que era. No, 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 negó Poirot con energía. M. Vogue se revolvió contra el optimista Cuarou. Explíquese, entonces. Oigamos la sabiduría de Hércules Cuarou. ¿No le he dicho que soy, como usted, un hombre desconcertado? Pero al menos podemos enfrentarnos con nuestro problema. Podemos disponer los hechos con orden y método. Continúe, señor, dijo Constantine. Cuarou se aclaró la garganta y alizó un pedazo de papel secante. Revisemos el caso tal como se encuentra en este momento. En primer lugar, hay ciertos hechos indiscutibles. El individuo llamado Rachet, o Cassetti, recibió doce puñaladas y murió anoche. Este es uno de los hechos. Se lo concedo, se lo concedo, mon dieu, dijo M. Vogue, con un gesto de ironía. Hércules Cuarou no se alteró y continuó tranquilamente, pasaré un momento por alto ciertas peculiaridades que el Dr. Constantine y yo hemos discutido ya. Luego me ocuparé de ellas. El segundo hecho de importancia, a mi parecer, es la hora del crimen. Esa es una de las pocas cosas que sabemos, dijo M. Vogue. El crimen se cometió a la una y cuarto de la madrugada. Todo demuestra que fue así. No todo. Exagera usted. Hay ciertamente bastantes indicios que apoyan ese parecer. Celebro que admita usted eso, al menos. Guarou procedió tranquilamente, sin hacer caso a la interrupción. Tenemos ante nosotros tres posibilidades. Una, que el crimen fue cometido, como usted dice, a la una y cuarto. Eso está apoyado por el testimonio del reloj, por la declaración de M. Havert y por la de la alemana Hildegard Smith. Y también está de acuerdo con la opinión del Dr. Constantine. Posibilidad número dos, el crimen fue cometido más tarde y falseado el testimonio del reloj por la misma razón que antes. Posibilidad número tres, el crimen fue cometido más temprano y falseado el testimonio del reloj por la misma razón que antes. Ahora, si aceptamos la posibilidad número uno como la más probable y mejor apoyada por los indicios, tenemos que aceptar también ciertos hechos que se desprenden de ella. Como por ejemplo, si el crimen fue cometido a la una y cuarto, el asesino no pudo abandonar el tren, y surgen estas preguntas, ¿dónde está? ¿Y quién es? Examinemos los hechos cuidadosamente. Nos hemos enterado por primera vez de la existencia del hombre bajo y moreno con voz de mujer por la declaración de Jarmen. No hay pruebas que apoyen esto, tenemos solamente la palabra de Jarmen. Examinemos esta cuestión, ¿es Jarmen la persona que dice ser, un miembro de una agencia de detectives de Nueva York? Lo que a mí me parece hace más interesante este caso es que carecemos de las facilidades de que suele disponer la policía. No podemos investigar la bona fide de ninguna de estas personas. Tenemos que confiar solamente en la deducción. Eso, como digo, para mí hace el asunto muchísimo más interesante. No es un trabajo rutinario. Todo es cuestión de intelecto. Yo me pregunto, ¿podemos aceptar lo que dijo Jarmen del mismo? Sí. Soy de la opinión que podemos aceptar el relato de Jarmen. ¿Usted confía en la intuición, en lo que los norteamericanos llaman la corazonada? Preguntó el doctor Constantine. Nada de eso. Yo tengo en cuenta las probabilidades. Jarmen viaja con pasaporte falso, y eso le hace enseguida sospechoso. Lo primero que hará la policía, cuando se presente en escena, es detener a Jarmen y cablegrafiar para averiguar lo que hay de cierto en lo que cuenta. En el caso de muchos viajeros será difícil establecer su bona fide, en la mayoría de los casos no se intentará probablemente, ya que no habrá nada que los haga sospechosos. Pero el de Jarmen es diferente. O es la persona que él dice, o no lo es. Opino, sin embargo, que resulta lo primero. ¿Le descarga usted entonces de toda sospecha? Nada de eso. No me comprende usted. Cualquier detective norteamericano puede tener sus razones particulares para desear asesinar a Rachet. Pero lo que yo digo es que creo que podemos aceptar lo que Jarmen cuenta de sí mismo. Lo que dice de que Rachet le buscó y le contrató no tiene nada de inverosímil, y será probablemente verdadero. Y si vamos a aceptarlo como cierto, tenemos que ver si hay algo que lo confirme. Este algo lo encontraremos en un lugar un poco raro, en la declaración de Hildegard Smith. Su descripción del individuo que vio con el uniforme de la compañía se acomoda perfectamente. ¿Hay alguna otra confirmación de los dos relatos? Las hay. Ahí está el botón encontrado por Mistrés Hubbard en su compartimento. Y hay también otro detalle que lo corrobora y en el que quizá no hayan reparado ustedes. ¿A qué se refiere usted? Al hecho de que tanto el coronel Arbaznett como Héctor McQueen mencionaron que el encargado pasó por delante de su cabina. Ellos no le concedieron importancia al detalle, pero señores, Pierre Michel ha declarado que no abandonó su asiento, excepto en determinadas ocasiones. Ninguna de las cuales le obligó a dirigirse al otro extremo del coche pasando por delante del compartimento en que Arbaznett y McQueen estaban sentados. Por lo tanto, esta historia, la historia de un individuo bajo y moreno, con voz afeminada, vestido con el uniforme, descansa en el testimonio, directo o indirecto, de cuatro personas. Una pequeña objeción, dijo el doctor Constantine. Si lo que ha dicho Hildegard Smith es cierto, ¿cómo es que el verdadero encargado no mencionó haberla visto cuando fue a contestar la llamada de Mistrés Hubbard? Eso está explicado. Cuando el encargado acudió a la llamada de Mistrés Hubbard, la doncella estaba con su señora. Y cuando la doncella regresaba a su cabina, el encargado estaba dentro con Mistrés Hubbard. Monsieur Beau guardó silencio con dificultad hasta que Cuaro hubo terminado. Sí, sí, amigo mío, dijo entonces impaciente. Admito su cautela, su método de avanzar paso a paso, pero noto que no ha tocado usted todavía el punto en disputa. Todos estamos de acuerdo en que esa persona existe. Pero la cuestión es, ¿a dónde ha ido? Cuaro hizo un gesto de reproche. Está usted en un error. Tiende usted a empezar la casa por el tejado. Antes yo me pregunto, ¿dónde se desvaneció este hombre? Y me pregunto, ¿existió realmente este hombre? Porque comprenderán ustedes que si el individuo fuese una invención, una entelequia, sería mucho más fácil desaparecer. Así, pues, en primer lugar cabe que tal persona exista realmente en carne y hueso. Si es así, ¿dónde se encuentra ahora? Hay solamente dos contestaciones a eso, Monsieur. O está todavía escondido en el tren, en un lugar extraño que no podemos ni siquiera sospecharlo, o es, por decirlo así, dos personas. Es decir, el mismo, el hombre temido por Mr. Ratchet, y un viajero del tren tan bien disfrazado que Mr. Ratchet no le reconoció. He aquí una buena idea, dijo Monsieur Bob con el rostro radiante. Pero hay una objeción. Guarou le quitó la palabra de la boca. La estatura del individuo. ¿Es eso lo que iba usted a decir? Con la excepción del criado de Mr. Ratchet, todos los viajeros son corpulentos, el italiano, el coronel Arbaznet, Héctor McQueen, el conde Andreni. Bien, eso nos deja solamente al criado, lo que es una suposición muy probable. Pero hay otra posibilidad. Recuerden la voz afeminada. Eso nos proporciona toda una serie de alternativas. El hombre pudo disfrazarse de mujer, o viceversa, pudo ser realmente una mujer. Una mujer alta vestida con traje de hombre parecería baja. Pero seguramente Ratchet lo habría conocido, quizá lo conociese. Quizás esta mujer habría atentado ya contra su vida, vistiendo traje masculino para mejor realizar su propósito. Ratchet pudo sospechar que ella volvería a utilizar el mismo truco y por eso dijo a Harmen que buscase a un hombre. Pero mencionó, no obstante, con voz de mujer. Es una posibilidad, combinó Messier Bouc. Pero, escuche, amigo mío, voy a revelarle ciertas incongruencias advertidas por el doctor Constantine. Guarou expuso minuciosamente las conclusiones a que él y el doctor habían llegado teniendo en cuenta las heridas del hombre muerto. Messier Bouc acogió sus palabras con marcada displicencia. Sé lo que siente usted, dijo Guarou con ironía. ¿Le da vueltas la cabeza, no es cierto? Todo eso me parece una fantasía, rezongó Messier Bouc. Exactamente. Es absurdo, improbable, no puede ser. Eso me he dicho yo. Y, sin embargo, amigo mío, es. Uno no puede huir de los hechos. Es una locura. Lo es tanto, amigo mío, que a veces me ronda la sensación de que estamos en presencia de algo muy sencillo. Pero esta es solamente una de mis pequeñas ideas. Dos asesinos, gimió Messier Bouc. Y en el Oriente Express. La reflexión casi le hizo llorar. Y ahora hagamos más fantástica la fantasía, dijo Guarou animadamente. Anoche hubo en el tren dos misteriosos desconocidos, uno el empleado del coche cama que responde a la descripción dada por Mr. Hartman, y visto por Hildegard Smith, el coronel Arbaznett y Mr. McQueen. Otro, una mujer con kimono escarlata, alta, esbelta, vista por Pierre Michel, Miss Debenham, Mr. McQueen y por mí mismo, y olfateada, digámoslo así, por el coronel Arbaznett. ¿Quién era esa mujer? Nadie en el tren confiesa tener un kimono escarlata. Ella también se ha desvanecido. ¿Formaría una sola y misma persona con el espurio empleado del coche cama? ¿O constituye una personalidad completamente distinta? En todo caso, ¿dónde están los dos? Y a propósito, ¿dónde están el uniforme de empleado y el kimono escarlata? Ah, eso es y a algo concreto, dijo Monsieur Boak poniéndose en pie. Registraremos los equipajes de todos los viajeros. Monsieur Cuarou se levantó también. Voy a hacer una profecía, anunció. ¿Sabe usted dónde están? Tengo una pequeña idea. ¿Dónde, entonces? Encontraremos el kimono escarlata en el equipaje de uno de los hombres, y el uniforme de encargado en el de Hildegard Smith. ¿Hildegard Smith? ¿Cree usted qué? No es lo que usted piensa. Me explicaré. Si Hildegard Smith es culpable, el uniforme podría encontrarse en su equipaje, pero si es inocente estará ciertamente allí. No comprendo, empezó a decir Monsieur Boak, pero se detuvo. ¿Qué ruido es ese? Preguntó. Parece propiamente el que produce una locomotora en movimiento. El ruido se oía cada vez más cerca. Se componía de gritos y protestas de una voz femenina. La puerta del otro extremo del coche comedor se abrió violentamente. Y entró Mistress Haver. Es demasiado horrible. Exclamó. En mi esponjera. En mi esponjera. Un gran cuchillo, todo manchado de sangre. Y, de repente, como agotada, se desmayó pesadamente sobre el hombro de Monsieur Boak. El arma. Con más vigor que galantería, Monsieur Boak depositó a la desmayada apoyándole la cabeza sobre una mesa. El doctor Constantine llamó a uno de los camareros del restaurante, quien se apresuró a acudir. Sosténgale la cabeza así, dijo. Si vuelve en sí, dele un poco de coñac. ¿Comprende? Luego se apresuró a correr tras los otros dos. Su interés se concentraba por completo en el crimen y le tenían sin cuidado los desmayos de las señoras histéricas. Es posible que Mistress Havert reviviese con aquel procedimiento más pronto que si se le hubiesen prodigado mayores cuidados. Lo cierto es que a los pocos minutos estaba sentada, paladeando el coñac de un vaso sostenido por el camarero, y sin cesar de hablar. ¡Qué horrible, señor, qué horrible! Dudo de que nadie en el tren comprenda mis sentimientos. Yo siempre he sido sensible desde chiquilla. La sola vista de la sangre, oh, aún ahora me horrorizo cuando lo recuerdo. El camarero volvió a presentarle el vaso. Encore un peu, madame. ¿Sabe que me siento mejor? Soy abstemia. Nunca bebo alcohol ni vino de ninguna clase. Toda mi familia es abstemia. Sin embargo, como esto es por prescripción facultativa. Bebió unos sorbos más. Entretanto, Warou y Messier Bob, seguidos de cerca por el doctor Constantine, avanzaban apresuradamente por el pasillo del coche de Estambul en dirección a la cabina de Mistress Havert. Todos los viajeros del tren parecían haberse congregado ante la puerta. El encargado, con una expresión de disgusto en el rostro, los mantenía a distancia. Pero si no hay nada que ver. No cesaba de repetir en diferentes idiomas. Permítanme pasar, hagan el favor, dijo Messier Bob. Se abrió paso por entre el grupo de viajeros y entró en el compartimento, seguido de Poirot. Celebro que haya usted venido, señor, dijo el encargado con un suspiro de alivio. Todos quieren entrar. La señora norteamericana empezó a dar tales gritos que creí que también la habían asesinado, Maefo Bai. Vino corriendo y seguía gritando como una loca y diciendo que quería verle a usted. Luego echó a correr por el pasillo, contándole a todo el mundo, al pasar, lo que había ocurrido. Ahí dentro está, señor, añadió con un gesto de su mano. No lo he tocado, desde luego. Colgada del tirador de la puerta del compartimento inmediato se veía una gran esponjera de goma. Y debajo de ella, en el suelo, en el mismo sitio donde había caído de manos de Mistrés Hubbard, una daga de estilo oriental con empuñadura repujada y hoja cónica. Esta hoja presentaba unas manchas como derrumbre. Poirot la recogió delicadamente. —Sí, murmuró. No hay duda. Aquí está el arma que nos faltaba, ¿eh, doctor? El doctor lo examinó. No necesita usted tener cuidado, dijo Poirot. No habrá más huellas digitales en ella que las dejadas por Mistrés Hubbard. El examen del doctor Constantine no duró mucho. No hay duda de que es el arma, dijo. Con ella se causaron todas las heridas. Le suplico, amigo mío, que no diga eso, le interrumpió Poirot. El doctor puso cara de asombro. Ya estamos demasiado abrumados por las coincidencias. Dos personas deciden apuñalar a Mr. Ratchet la noche pasada. Es demasiada casualidad que cada una de ellas eligiera un arma idéntica. Es que la coincidencia no es, quizá, tan grande como parece, objetó el doctor. En los bazares de Constantinopla se venden miles de estas dagas orientales. Me consuela usted un poco, pero solo un poco, repuso Poirot. Poirot contempló pensativo la puerta que tenía delante, y, quitando la esponjera, probó de hacer girar el tirador. La puerta no se movió. Unos centímetros más arriba estaba el cerrojo. Poirot lo descorrió, pero la puerta siguió obstinadamente resistiendo. Recordará usted que la cerramos por el otro lado, objetó el doctor. Es cierto, dijo Poirot, distraído. Parecía estar pensando en otra cosa. La expresión de su rostro revelaba perplejidad. ¿Se explica todo, verdad? Preguntó Monsieur Buck. El hombre pasa por esta cabina. Al cerrar la puerta de comunicación palpa la esponjera. Se le ocurre entonces una idea y desliza rápidamente en ella el cuchillo manchado de sangre. Luego, al darse cuenta de que se ha despertado Mistrés Havert, se escurre por la otra puerta que da al pasillo. Así debió suceder, murmuró Poirot, pero su rostro no abandonó la expresión de perplejidad. ¿Qué pasa? Le preguntó el otro. ¿Hay algo que no le satisface? Poirot le echó una mirada rápida. ¿No le llama a usted la atención? No, evidentemente, no. Bueno, es un pequeño detalle. El encargado asomó la cabeza. Vuelve la señora norteamericana, anunció. El doctor Constantín enojeció ligeramente. Tenía la sensación de que no había tratado muy galantemente a Mistrés Havert. Pero ella no le dirigió el menor reproche. Sus energías se concentraron en otro asunto. Tengo que decir una cosa, declaró al llegar al umbral. Yo no voy más tiempo en esta cabina. No dormiría en ella esta noche aunque me pagasen por ello un millón de dólares. Pero, señora, ya sé lo que va usted a decir y desde ahora contesto que no lo haré. Prefiero estar de pie toda la noche en el pasillo. Se echó a llorar. Oh, si mi hija lo supiera, si pudiera verme ahora mismo. Guaroula interrumpió con voz bondadosa. No se preocupe usted, señora. Su petición es muy razonable. Llevarán enseguida su equipaje a otra cabina. Mistrés Havert retiró el pañuelo de sus ojos. ¿De verdad? Oh, ya me siento más tranquila. Pero seguramente estará todo lleno, a menos que uno de los caballeros, su equipaje será trasladado inmediatamente, la tranquilizó Monsieur Bob. Tendrá usted una cabina en el coche que fue agregado en Belgrado. Oh, gracias. No soy una mujer nerviosa, pero dormir en una cabina, pared por medio con un hombre muerto. Acabaría por volverme loca. Michelle. Llamó Monsieur Bob. Traslade este equipaje a algún compartimento libre en el coche Atenas París. Sí, señor. El mismo número que este, el 3. No, dijo Guarou antes de que su amigo pudiese contestar. Creo que sería mejor que le dé a Madame un número completamente diferente al que tenía. El 12, por ejemplo. Bien, señor. El encargado cogió el equipaje. Mistrés Havert expresó a Guarou su agradecimiento. Ha sido usted muy bondadoso. No sabe usted lo que le agradezco su delicadeza. No tiene importancia, Madame. Iremos con usted, para dejarla cómodamente instalada. Mistrés Havert fue acompañada por los tres hombres a su nuevo alojamiento. Una vez en él, se sintió completamente feliz. Oh, es delicioso. Exclamó. ¿Le gusta, Madame? Es, como usted ve, exactamente igual al que acaba de abandonar. Es cierto, solo queda a otro lado. Pero eso no importa, porque estos trenes tan pronto van en un sentido como en otro. Cuando salí dije a mi hija, quiero un coche junto a la máquina, y ella me dijo, pero mamá, eso tiene el inconveniente de que te acuestas en un sentido y, cuando te despiertas, el tren va en otro. Y es cierto lo que dijo. Anoche entramos en Belgrado en una dirección y salimos en la contraria. De todos modos, señora, ¿está usted contenta? No me atrevo a decir tanto. Estamos detenidos por la nieve y nadie hace nada por remediarlo, y mi barco zarpa pasado mañana. Señora, repuso Monsieur Vogue, todos nosotros estamos en el mismo caso. Bien, es cierto, confesó Mistrés Haber. Pero nadie más que yo tuvo una cabina que atravesó un asesino en mitad de la noche. Lo que todavía me intriga, Madame, dijo Poirot, es como el individuo entró en su compartimento estando cerrada la puerta de comunicación como usted dice. ¿Está usted segura de que fue así? La señora sueca lo comprobó ante mis ojos. Reconstruyamos la pequeña escena. Usted estaba tendida en su litera, así, y no pudo verlo por sí misma. ¿No es cierto? No, no pude verlo a causa de la esponjera. Oh, tendré que comprar una nueva. Me pongo mala cada vez que miro ésta. Poirot cogió la esponjera y la colgó en el tirador de la puerta de comunicación con el compartimento inmediato. Ahora lo veo, dijo. El pestillo está precisamente debajo del tirador, la esponjera lo oculta. Usted no podía ver desde la litera si el pestillo estaba echado o no. Es lo que le estaba diciendo a usted. Y la señora sueca, Miss Oulsen, se encontraba aquí, entre usted y la puerta. Y después de empujar ésta le dijo a usted que estaba cerrada. Eso es. De todos modos, pudo equivocarse, Mada. Vea usted lo que quiero decir, Cuaro parecía ansioso de explicar el asunto. El pestillo no es más que un saliente metálico, esto. Vuelto hacia la derecha, la puerta está cerrada, vuelto a la izquierda no lo está. Posiblemente la dama sueca se limitó a empujar la puerta, y como estaba cerrada por el otro lado pudo suponer que lo estaba por el suyo. Bien, pero eso mismo implica cierta estupidez por su parte. Señora, los más bondadosos, los más amables, no siempre son los más inteligentes. Eso es cierto. Y a propósito, Madame, ¿viajó usted hasta Esmirna por este itinerario? No. Me embarqué directamente para Estambul, y un amigo de mi hija, Mr. Johnson, un caballero amabilísimo, que me gustaría conociesen, fue a recibirme y me enseñó Estambul, que encontré desagradabilísima como ciudad. Y en cuanto a las mezquitas y a esas grandes pantuflas que se pone uno sobre los zapatos. ¿Qué es lo que estaba yo diciendo? Decía usted que Mr. Johnson la fue a recibir. Es verdad, y me condujo a un buque francés de mensajerías que zarpaba para Esmirna, y el marido de mi hija me estaba esperando en el mismo Muelle. ¿Qué dirá cuando se entere de todo esto? Mi hija decía que era el viaje más cómodo, seguro y agradable. No tienes más que sentarte en tu coche, me dijo, y te llevará directamente a París y allí empalmarás con el American Express. ¿Y qué haré ahora, sin haber podido cancelar mi pasaje en el vapor? Debí comunicárselo. Posiblemente ya no lo podré hacer. Oh, es demasiado horrible. Mr. Hubbard dio muestras de ir a echarse a llorar otra vez. Monsieur Poirot, que mostraba ligeros síntomas de impaciencia, aprovechó la oportunidad. Ha sufrido usted una gran emoción, Madame. Diremos al encargado del restaurante que le traiga un poco de té con algunas pastas. No me sienta bien el té, gimoteó Mr. Hubbard. Es más bien una costumbre inglesa. Café, entonces, Madame. ¿Necesita usted algún estimulante? Sí, el café será mejor, porque el coñac me ataca la cabeza. Muy bien. Verá usted cómo le vuelven las fuerzas. Y ahora, Madame, tratemos una cuestión de mero trámite. ¿Me permite que registre su equipaje? ¿Para qué? Vamos a registrar los de todos los viajeros. No quisiera recordar a usted un detalle tan desagradable, pero ya sabe lo que pasó con la esponjera. Oh, hace usted bien en recordármelo. No podría resistir otra sorpresa de esta clase. El registro quedó terminado rápidamente. Mr. Hubbard viajaba con el mínimo de equipaje, una sombrerera, un maletín y una maleta. El contenido de los tres bártulos no reveló nada notable, y el examen no habría llevado más de dos minutos. De no haber insistido Mr. Hubbard en que se dedicase alguna atención a las fotografías de su hija y de dos chiquillos feos. ¿No son encantadores mis nietos? Preguntó embelesada. Los equipajes. Pronunciadas unas palabras tan corteses como insinceras, y prometido a Mr. Hubbard que enseguida le llevarían el café, Waroú abandonó la cabina, acompañado de sus dos amigos. Bien, hemos empezado con un fracaso, dijo Mr. Hubbard. ¿A quién molestaremos ahora? Lo más sencillo será recorrer el tren coche por coche, lo que significa que empezaremos por la cabina número 16, la del amable Mr. Hartman. Mr. Hartman, que estaba fumando un cigarro, les recibió cortésmente. Entren, caballeros, es decir, si es humanamente posible. Esto es un poco pequeño para celebrar una reunión. Mr. Buck explicó el objeto de su visita, y el corpulento detective asintió comprensivamente. Cierto. Si he de decirle la verdad, ya me extrañaba que no hubiesen ustedes hecho esto antes. Aquí están mis llaves, señores, y si quieren registrarme también los bolsillos, por mí no hay ningún inconveniente. Voy a bajar las maletas. El encargado lo hará. Michel. El contenido de las dos maletas de Mr. Hartman no ofreció tampoco nada de particular. Se componía, quizá, de una indebida proporción de licores. Mr. Hartman hizo un guiño, no es frecuente que le registren a uno las maletas en las fronteras, si tiene uno de su parte al encargado. Un puñado de billetes turcos y todo va como una seda. ¿Y en París? Mr. Hartman repitió el guiño. Cuando llegue a París, dijo, lo que quede de este pequeño lote irá a parar a una botella de loción para el cabello. Por lo visto no es usted partidario de la prohibición, dijo Monsieur Buck con una sonrisa. Puedo decir que la prohibición nunca me molestó gran cosa, brío Hartman. El spikisí, ¿eh? Dijo Monsieur Buck, saboreando la palabra. Es muy pintoresca y expresiva esa jerga norteamericana. Me gustaría mucho ir a Estados Unidos, declaró Poirot. Aprendería usted allí muchas cosas, dijo Hartman. Europa necesita despertar. Está medio dormida. Es cierto que Estados Unidos es el país del progreso, con vino Poirot. Admiro a los norteamericanos por muchas cosas. Pero las mujeres norteamericanas, y quizás en esto estoy yo algo anticuado, me parecen menos atractivas que mis compatriotas. A la mujer francesa o belga, coqueta, encantadora, creo que no hay ninguna que la iguale. Hartman se asomó un instante a la ventanilla para contemplar la nieve. Quizá tenga usted razón, Monsieur Poirot, dijo. Pero a cada uno le gustan las mujeres de su país. Parpadeó como si la nieve le hubiese hecho daño en los ojos. Es deslumbrador, ¿verdad? Observó. Miren, señores, este asunto me ataca los nervios. El asesinato por un lado, la nieve por otro, y aquí nadie hace nada. Todos andan de un lado a otro matando el tiempo. Me gustaría mucho ocuparme en hacer algo, esta inactividad es completamente desesperante. El verdadero espíritu pionero del oeste, comentó Poirot con una sonrisa. El encargado volvió a colocar las maletas en su sitio y se trasladaron todos al compartimento inmediato. El coronel Arbaznet no puso dificultad alguna. Tenía dos pequeñas maletas de cuero. El resto de mi equipaje ha ido por mal. Como la mayoría de los militares, el coronel era un buen empaquetador. El examen de su equipaje ocupó solamente unos pocos minutos. Guarou reparó en un paquete de limpia pipas. ¿Los usa usted siempre de la misma clase? Quiso saber el detective. Generalmente. Si puedo conseguirlos. Los limpia pipas eran idénticos al encontrado en el suelo de la cabina del hombre muerto. El doctor Constantiné hizo también la observación cuando se encontraron en el pasillo. Taut de Meme, murmuró Guarou. Me cuesta trabajo creerlo. No está en su carácter y con esto queda dicho todo. La puerta de la cabina inmediata estaba cerrada. Era la ocupada por la princesa Dragomiroff. Llamaron y contestó desde dentro la profunda voz de la dama, en tres. Monsieur Buck era el que llevaba la voz cantante. Estuvo muy diferente y cortés al explicar su comisión. La princesa le escuchó en silencio, su pequeño rostro de sapo completamente impasible. Si es necesario, señores, dijo cuando el otro hubo terminado, aquí está todo lo que hay que registrar. Mi doncella tiene las llaves. Ella se entenderá con ustedes. ¿Lleva siempre las llaves su doncella, Madame? Preguntó Guarou. Ciertamente, Monsieur. ¿Y si durante la noche, en una de las fronteras, los oficiales de aduanas quieren abrir una de sus maletas? La dama se encogió de hombros. Es muy improbable. Pero, en tal caso, el encargado iría a buscar a mi doncella. ¿Confía usted, entonces, en ella completamente, Madame? Ya se lo he dicho, contestó la princesa. No utilizo gente que no me inspire confianza. Sí, dijo Guarou, pensativo. La confianza es ciertamente algo en estos días. Es quizá mejor tener una mujer sencilla en quien poder confiar que no una doncella chic, una linda parisiense, por ejemplo. Vio que sus inteligentes ojos giraban lentamente para fijarse en su rostro. ¿Qué quiere usted decir con eso, Monsieur Guarou? Nada, Madame, nada. No lo niegue. ¿De verdad que cree usted que debería tener una encantadora francesita para atender mi toalette? Sería quizá más natural, Madame. Ella movió la cabeza. Smith siente adoración por mí, dijo recalcando las palabras. Y ya sabe usted que esta clase de afecto, C. Stimpe y Ebe. La alemana llegó con las llaves. La princesa le habló en su propio idioma para decirle que abriese las maletas y ayudase a los señores a hacer el registro. La princesa, entre tanto, permaneció en el pasillo contemplando la nieve, y Poirou la acompañó, dejando a Monsieur Vogue la tarea de registrar el equipaje. Ella le miró, sonriendo irónicamente. Bien, Monsieur, ¿no desea usted ver lo que contienen mis valijas? Madame, es una formalidad y nada más. ¿Está usted seguro? En su caso, sí. Sin embargo, conocí y amé a Sonia Armstrong. ¿Piensa usted que no sería yo capaz de ensuciarme las manos matando a un canalla como Cassetti? Bien, quizá tenga usted razón. Guardó silencio unos minutos, y añadió, ¿sabe usted lo que me gustaría haber hecho con ese hombre? Habría llamado a mis criados y les habría dicho, matarle a palos y arrojarle después al estiércol. Así se hacían estas cosas cuando yo era joven, señor. Guarou no habló, se limitó a escuchar atentamente. Ella le miró con repentina impetuosidad. No dice usted nada, Monsieur Poirou. ¿En qué está usted pensando? Él le clavó la mirada escrutadora y tras una pausa dijo, pienso, Madame, que su fuerza reside en la voluntad, no en su brazo. Ella se contempló los escuálidos brazos enfundados en las negras mangas, brazos que terminaban en unas manos amarillentas, como garras, con los dedos cubiertos de valiosas sortijas. Es cierto, dijo. No tengo fuerza en ellos, ninguna. No sé si alegrarme o deplorarlo. Se volvió repentinamente y entró en la cabina, donde la doncella se ocupaba ya en guardar las cosas. La princesa Dragomiroff cortó en seco las disculpas de Monsieur Poirou. No hay necesidad de que se disculpe, señor, dijo. Se ha cometido un asesinato. Hay que ejecutar ciertos trámites. Eso es todo. Buetes bien a Mebel, Madame. Ella se inclinó ligeramente para despedirlos. Las puertas de las cabinas inmediatas estaban cerradas. Monsieur Poirou se detuvo y se rascó la cabeza. Daiebel. Exclamó. Esto sí que va a ser terrible. Son pasaportes diplomáticos. Sus equipajes se hayan exceptuados. Lo estarán para la cuestión de aduana. Pero un asesinato es diferente. Lo sé. Así y todo, no queremos tener complicaciones. No se preocupe, amigo mío. El conde y la condesa serán razonables. Vea usted lo amable que estuvo la princesa Dragomiroff. Es verdaderamente una grande dame. Estos dos son también de la misma posición, pero el conde me da la impresión de tener un carácter algo truculento. No le agradó que insistiese usted en interrogar a su esposa. Y esto le molestará más todavía. Supongamos que prescindimos de ellos. Al fin y al cabo, no pueden tener nada que ver con el asunto. ¿Para qué molestarnos? No estoy de acuerdo con usted, replicó Poirou. Estoy seguro de que el conde Andréni será razonable. Intentémoslo, de todos modos. Y antes de que Monsieur Boe pudiera replicar, llamó vivamente a la puerta número 13. En tres, dijo una voz desde dentro. El conde estaba sentado en el rincón más próximo a la puerta, leyendo un periódico. La condesa, acurrucada en el rincón opuesto, junto a la ventana, tenía la cabeza recostada en una almohada y parecía estar durmiendo. Pardon, señor conde, empezó diciendo Poirou. Perdóneme esta intrusión. Estamos registrando todos los equipajes del tren. Se trata de una mera formalidad, pero hay que realizarla. Monsieur Boe sugiere que, como usted tiene un pasaporte diplomático, podría alegar razonablemente que está exento de tal registro. El conde reflexionó un momento. Gracias, dijo. Pero no creo que deba ser una excepción en mi caso. Prefiero que nuestro equipaje sea examinado como el de los demás viajeros. Se volvió a su mujer y añadió, supongo que no tendrás ningún inconveniente, ¿verdad, Elena? En absoluto, contestó la condesa sin titubear. Siguió un rápido examen, casi superficial. Poirou parecía tratar de ocultar su incomodidad haciendo algunas observaciones insignificantes. En este maletín hay una etiqueta todavía húmeda, Madame, dijo levantando uno de tafilete con iniciales y una corona. La condesa no contestó a esta observación. Parecía molesta por aquellos trámites y permaneció todo el tiempo acurrucada en su rincón, contemplando soñadora el paisaje que se divisaba por la ventanilla. Poirou terminó el registro abriendo el armario colocado sobre el lavabo y echando una rápida ojeada a su contenido, una esponja, cremas, polvos y un frasquito con la etiqueta de trional. Luego, con corteses protestas por ambas partes, el grupo se retiró. Seguían la cabina de Mistrés Hubbard, la del hombre muerto y la del mismo Poirou. Continuaron hacia los compartimentos de segunda clase. El primero, literas número 10 y 11, estaba ocupado por Mary Debenham, que leía un libro, y por Greta Olsen, que estaba profundamente dormida, pero que se despertó sobresaltada al entrar los tres hombres. Poirou repitió su fórmula. La sueca pareció tranquilizarse. Mary Debenham siguió fría e indiferente. Poirou se dirigió a la viajera sueca. Si usted lo permite, Mademoiselle, examinaremos primeramente su equipaje y luego el de la señora norteamericana. Tal vez quisiera ir a verla. La hemos hecho trasladarse a uno de los compartimentos del coche siguiente, pero continúa muy nerviosa a consecuencia de su descubrimiento. He ordenado que le lleven café, pero ya sabe usted que es una señora para quien hablar con alguien constituye algo de primera necesidad. La buena mujer se compadeció instantáneamente. Sí, iría enseguida y llevaría consigo algunas sales de amoníaco por si las necesitaba. Sus maletas no tardaron en ser examinadas. Contenían muy pocos efectos. La viajera no había notado todavía que faltaban alambres de su sombrerera. Miss Debenham dejó a un lado su libro. Observaba a Poirou. Cuando éste se las pidió, le entregó sus llaves. Luego, al ver que él mismo bajaba su maleta y la abría inmediatamente, preguntó, ¿por qué aleja usted así a mi compañera, Messier Cuarou? ¿Yo, señorita? Pues para que cuide a la señora norteamericana. Un excelente pretexto, pero pretexto al fin y al cabo. No la comprendo, señorita. Creo que me comprende usted demasiado bien. Quería usted que me quedase sola, ¿no es eso? ¿Está usted poniendo palabras en mi boca, señorita? ¿Y también ideas en su cabeza? No lo creo. Las ideas están ya ahí, ¿no es cierto? Señorita, tenemos un proverbio que dice, ¿quí es excuse, es acuse, es eso lo que iba usted a decir? Debe atribuirme alguna dosis de observación y sentido común. Por alguna razón que desconozco se ha empeñado usted en que sea algo de este sórdido asunto, el asesinato de un hombre a quien nunca conocí. ¿Se imagina usted cosas, señorita? No me imagino nada, Messier Cuarou. Pero estamos malgastando el tiempo por no decir la verdad, por andarnos por las ramas en vez de ir directamente al asunto. Y a usted no le gusta malgastar el tiempo. Es usted partidaria del método directo. Eh bien, la complaceré a usted. Vamos por el método directo. Empezaré por preguntarle el significado de ciertas palabras que sorprendí en el trayecto desde Siria. En la estación de Kounia bajé del tren para hacer eso que los ingleses llaman, estirar las piernas. En el silencio de la noche llegaron hasta mi su voz y la del coronel, señorita. Usted le decía, ahora, no. Ahora, no. Cuando todo haya terminado. Cuando todo quede atrás. ¿Cree usted que me refería al, asesinato? Dijo la joven tranquilamente. Soy yo quien pregunta, señorita. Ella suspiró y quedó pensativa unos momentos. Luego añadió como si despertase de su abstracción, esas palabras tienen su significado, señor, pero no puedo decírselo. Solo puedo darle mi solemne palabra de honor que nunca puse los ojos en ese rachet hasta que lo vi en este tren. ¿Se niega usted entonces a explicar esas palabras? Sí, si quiere usted interpretarlo de este modo. Me niego. ¿Se referían a algo, a algo que había emprendido, a algo que está ahora terminado? ¿Qué quiere usted decir? ¿No es cierto que está terminado? ¿Qué le hace suponerlo? Escuche, señorita. Voy a recordarle otro incidente. Este tren sufrió un retraso el día en que debía llegar a Estambul. Estaba usted muy preocupada, señorita. Usted, tan tranquila, tan dueña de sus nervios. En aquel momento perdió la calma. No quería perder mi conexión. Eso dijo usted. Pero el Oriente Express sale de Estambul todos los días de la semana. Aunque hubiese perdido la conexión, ello solo habría significado un retraso de 24 horas. Miss Debenham dio muestras por primera vez de cierto nerviosismo. ¿No se da usted cuenta de que uno puede tener amigos en Londres esperando su llegada, y que el retraso de un día trastorna planes y origina multitud de molestias? ¿Es este su caso? ¿Hay amigos esperando su llegada? ¿No quiere usted causarles molestias? Naturalmente. Y, sin embargo, es curioso, que es curioso. En este tren, ha vuelto a producirse un retraso. Y esta vez más serio, puesto que no hay posibilidad de enviar un telegrama a sus amigos ni llamarles por teléfono. Mary Debenham sonrió ligeramente a pesar de sí misma. Sí, como usted dice, es extremadamente fastidioso no poder cursar una palabra ni por telégrafo ni por teléfono. Y, sin embargo, señorita, esta vez su humor es completamente diferente. No revela usted impaciencia. Está usted tranquila y filosófica. Mary Debenham enojeció ligeramente y se mordió el labio. Ya no se sentía inclinada a sonreír. ¿No contesta usted, señorita? Lo siento. No sabía que hubiese nada que contestar. La explicación de su cambio de actitud, señorita. ¿No cree usted, Messier Cuarou, que da usted demasiada importancia a lo que no la tiene? Cuarou extendió las manos en gesto de disculpa. Es quizás una falta peculiar de los detectives. Nosotros queremos que la conducta sea siempre consecuente. No consentimos los cambios de humor. Mary Debenham no contestó. ¿Conoce usted bien al coronel Arbaznet, señorita? La joven pareció reanimarse con el cambio de tema. Le vi por primera vez en este viaje. ¿Tiene usted alguna razón para sospechar que él conocía a Rachet? Estoy completamente segura de que no. ¿Por qué está usted tan segura? Por su manera de expresarse. Y, sin embargo, señorita, encontramos un limpia pipas en el suelo de la cabina del muerto. Y el coronel es el único viajero del tren que fuma en pipa. Cuarou observaba a la joven atentamente, pero ella no reveló ni sorpresa ni emoción. ¿Tonterías? Se limitó a decir. Es absurdo. El coronel Arbaznet es la última persona de quien podría sospecharse de haber intervenido en un crimen, especialmente en un crimen tan teatral como este. Estaba aquello tan conforme con la opinión de Cuarou que estuvo a punto de manifestárselo así. Pero en lugar de eso dijo, debo recordarle que no le conoce usted muy bien, Mademoiselle. Ella se encogió de hombros. Conozco al tipo lo suficiente. ¿Sigue usted negándose a decirme el significado de aquellas palabras, cuando termine todo? Preguntó Cuarou acentuando su amabilidad. No tengo más que decir, contestó ella fríamente. No importa, repuso él. Yo lo descubriré. Se inclinó y abandonó la cabina, cerrando la puerta al salir. ¿Ha sido eso prudente, amigo mío? Preguntó Monsieur Buck. La ha puesto usted en guardia, y por ella también al coronel. Monami, si quiere usted coger a un conejo, meta un hurón en la madriguera, y si el conejo está allí, saldrá corriendo. Esto es lo que he hecho. Entraron en el compartimento de Hildegard Smith. La mujer les esperaba en pie, con rostro respetuoso, pero inexpresivo. Cuarou lanzó una rápida mirada al maletín colocado sobre el asiento. Luego hizo una señal empleado para que bajase la maleta de la rejilla. ¿Las llaves? Preguntó. No está cerrada, señor. Cuarou hizo saltar los broches y levantó la tapa. Ah. Exclamó, volviéndose a Monsieur Buck. ¿Recuerda lo que le dije? Mire aquí un momento. En la maleta había un uniforme de empleado de coche cama apresuradamente doblado. La estoridez de la alemana sufrió un repentino cambio. Oh. Exclamó. Eso no es mío. Yo no lo puse ahí. No he mirado esa maleta desde que salimos de Estambul. Créanme que es cierto. Paseaba la mirada de unos a otros, suplicante. Cuarou la cogió con mucha suavidad por el brazo y la tranquilizó. No, no, todo está bien. La creemos. No se ponga nerviosa. Estoy tan seguro de que usted no escondió ahí ese uniforme como de que es usted una buena cocinera. ¿Verdad que es usted una buena cocinera? La mujer sonrió, a pesar de su espanto. Ciertamente, todas mis señoras lo han dicho así. Yo. Se cayó, con la boca abierta, otra vez asustada. No, no, dijo Cuarou. Le aseguro que todo está bien. Voy a decirle cómo sucedió esto. Aquel hombre, el hombre que vio con el uniforme de los coches cama, sale del compartimento del muerto y tropieza impensadamente con usted. Esto es para él una mala suerte. Esperaba que nadie le viera. ¿Qué hace entonces? Tiene que deshacerse de su uniforme. Ya no es para él una salvaguardia, sino más bien un peligro. La mirada de Cuarou se trasladó a Messier Bocque y al doctor Constantine, que le escuchaban atentamente. Cae la nieve, como ustedes ven. La nieve que trastorna todos sus planes. ¿Dónde ocultar esas ropas? Todas las cabinas están ocupadas. Pasa por delante de una, cuya puerta está abierta, y que muestra estar vacía. Debe de ser la que pertenece a la mujer con quien acaba de tropezar. Se introduce en la cabina, se quita el uniforme y lo mete apresuradamente en la maleta que está en la rejilla. De este modo puede pasar algún tiempo hasta que lo descubra. ¿Y luego? Preguntó Messier Bocque, anhelante. Eso es lo que tenemos que averiguar, contestó Cuarou, dirigiéndole una mirada significativa. Examinó la chaqueta del uniforme. Le faltaba un botón, el tercero. Metió la mano en el bolsillo y sacó una llave maestra como la que utilizan los encargados para abrir los compartimentos. Aquí está la explicación de cómo nuestro hombre pudo pasar por las puertas cerradas, dijo Messier Bocque. Sus preguntas a Mistrés Habert fueron innecesarias. Cerrada o no, el hombre pudo franquear fácilmente la puerta de comunicación. Después de todo, si se tiene un uniforme de coche cama, ¿por qué no una llave? ¿Por qué no, ciertamente? Repitió Cuarou. Debimos figurarnoslo desde un principio. Recordará usted que Michel dijo que la puerta del compartimento de Mistrés Habert que da al pasillo estaba cerrada cuando él acudió a contestar a la llamada de la señora. Así es, señor, nos dijo el encargado. Por eso creí que la señora había soñado. Pero ahora se explica todo, continuó Messier Bocque. Indudablemente el criminal se propuso cerrar también la puerta de comunicación, pero oyó algún movimiento en la cama y se asustó. Ahora solo tenemos que buscar el kimono escarlata, dijo Cuarou. Cierto. Pero los dos compartimentos que faltan están ocupados por hombres. Los registraremos así y todo. Oh, cegueramente. Y recuerdo lo que pronosticó usted. Héctor McQueen accedió amablemente al registro. Ya me extrañaba a mí que no viniesen, dijo con melancólica sonrisa. Decididamente soy el viajero más sospechoso del tren. No tienen ustedes más que encontrar un testamento en que el viejo me deje todo su dinero y se aclarará el asunto. Messier Bocque le lanzó una mirada de desconfianza. Perdonen la broma, añadió apresuradamente McQueen. El viejo no me dejó un céntimo. Yo solo le era útil por mis conocimientos de idiomas y demás. Quien no sepa hablar más que un buen inglés no está en condiciones de andar por el mundo. Yo no soy lingüista, pero sé ir de compras y entenderme con la gente de los hoteles en francés, italiano y alemán. Su voz era un poco más premiosa que de ordinario. Era como si se sintiese ligeramente intranquilo por el registro, a pesar de su voluntad. Cuarou levantó la cabeza. Nada, dijo. Ni siquiera un legado comprometedor. McQueen suspiró. Bien, me he quitado una carga de encima, dijo humorísticamente. Se trasladaron al compartimento inmediato. El examen de los equipajes del corpulento italiano y del criado no dio resultado alguno. Los tres hombres se reunieron al final del coche, mirándose unos a otros. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Messier Bocque. Volveremos al coche comedor, dijo Poirou. Sabemos y a todo lo que podemos saber. Tenemos la declaración de los viajeros, el testimonio de sus equipajes, de nuestros ojos. No podemos esperar otra ayuda. Tenemos que utilizar ahora nuestros cerebros. Se palpó los bolsillos buscando su pitillera. Estaba vacía. Volveré dentro de un momento, dijo. Necesitaré los cigarrillos. Tenemos entre manos un asunto difícil y curioso. ¿Quién llevaba aquel kimono escarlata? ¿Dónde está ahora? Quisiera saberlo. Hay algo en este caso, algún factor, que se me escapa. Es difícil porque lo han hecho difícil. Se alejó apresuradamente por el pasillo hacia su compartimento. Sabía que tenía provisión de cigarrillos en uno de sus maletines. Lo bajó de la rejilla y lo abrió, soltando las saldabillas. Quedó perplejo. Cuidadosamente doblado, en la parte superior, había un kimono escarlata con dragones. Me lo esperaba, murmuró. Es un desafío. Lo acepto.